... Muchas gracias. Oye, voy a romper el hielo dándote las gracias. Nunca he participado en una presentación de un libro, es la primera vez, entonces espero no decepcionaros. Voy a hablaros de tú, a todos, si no os importa, y vengo muy tranquila porque eres tan buen conversador que sé que nos lo vas a poner a todos muy fácil. Solo contigo es cuestión de encontrar el camino, nada más. ¿Eres consciente o no? Mil gracias. Además de la cultura que tienes, que es asombrosa y se ve aquí en este libro, me va a costar mucho no contar el final, pero queremos que la gente lo lea. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Entonces, voy a empezar yo, ¿no? Te pregunto lo que tú quieras. Este libro, que no sé si la gente conoce, es un libro fantástico, que sobre todo es como un compendio de la historia de la fotografía de principios de siglo, que describe muy bien Sánchez Vigil en su prólogo. Es un prólogo precioso el que te ha escrito. Sí, sí, sí. Son solo dos páginas, pero que valen oro, es tan bonito. Y ahí está todo ya resumido, qué interesante. Y él lo dice perfectamente. Es un libro construido en dos tiempos, una esfera como muy larga del pasado que ocupa, que pueden ser 30, 35 años, ¿no? finales del siglo XIX y luego seis meses del año 75, más o menos, que se mezclan de una manera muy interesante creando un relato que nos lleva a descubrir, ¿no?, un poco el motivo del título, Yo maté a Caulac, creo que más o menos uno se lo imagina cuando empieza a leer el libro y a mí eso me ha resultado muy interesante porque más o menos ves por dónde van los tiros, pero está construida la novela de tal manera que hay una intriga que no sabes hacia dónde va a ir, ¿no? No es importante saber quién mató a Caulac, sino eso de dónde sale, de dónde sale. Entonces, es todo tan denso y cuentas tantas cosas que necesitamos que nos cuentes por qué. ¿Por qué empezaste esta investigación tan exhaustiva de historia de la fotografía que debes de ser la segunda persona que más sabe sobre el tema después de Sánchez Vigil, que es el que te prologa? ¿Por qué empezaste a investigar a este autor que tenemos hoy aquí tan importante, por otro lado? Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir en este Viernes de Dolores, previo a la Semana Santa. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, la historia comenzó en el año 2005, hace ya bastante. Sí. En el año 2005, yo por aquel entonces vivía en Madrid y un amigo alquila un local en la calle Hortaleza, un viejo local que se cierra por jubilación y que había pertenecido a una generación familiar de venta de semillas. Se llama Semillas Robustiano. Los que seáis de Madrid o hayáis pasado por Madrid, todavía continúa ese local, no como tienda de semillas, pero sí que se conserva toda la estética. Entonces, mi amigo, cuando alquila el local y pasa a hacer la adaptación del local de semillas a la adaptación de su negocio en uno de los cajones, pues encuentra un montón de fotografías, un tesoro de fotografías de la familia Robustiano. Entonces, contacta con la familia Robustiano, le dice a usted que este local es suyo, pues tiene aquí un montón de fotografías familiares, pues no sé, son suyas, ¿qué hago con ellas? Y el tal heredero Robustiano, pues le dice que no quiere saber nada de ellas, que haga lo que quiere, lo que considera. Entonces, mi amigo, que era sabedor, que a mí me apasionaba el mundo de la fotografía, pues me dice, oye, Monroy, aquí he encontrado un montón de fotografías que a lo mejor te pueden encontrar, te pueden gustar. Y cuando fui a recogerlas, pues me encuentro fotografías de los grandes pioneros de la fotografía en España. Lacoste, Francene, Compagnie, claro, a mí se me ponen los ojos como platos, y digo, guau, ¿qué hago con todo esto? Y entre ese conjunto de fotografías había una maravillosa de una señorita con una sombrilla en pose de estudio, que era claramente muy diferencial, notoriamente diferencial a las demás, y firmada por un tal Kaulak. Entonces, empiezo a investigar quién es ese tal Kaulak, y descubro que se llama Antonio Canovas del Castillo y Vallejo. Y recuerdo un compañero de mi faceta como creativo publicitario en una agencia que se llamaba Rafael Canovas del Castillo. Y le llamo y le pregunto, oye, ¿tú sabes algo de este señor que se llama como tú, pero que tiene un apodo llamado Kaulak? Y me dice, sí, hombre, este era un familiar mío, que era un crápula, que bueno, se dedicaba a la fotografía y tal. Entonces, un día, tomando café con él, me empieza a contar cosas de su vida, a mí me parece un tío apasionante, ¿no? Él me cuenta que, bueno, Kaulak era sobrino-nieto de Antonio Canovas del Castillo y que se había dedicado también al mundo de la política. De hecho, fue gobernador en Málaga y fue diputado en Cortes, pero cuando asesinaron a su tío de un disparo en Lanunca, en el baleario de Santiago de Anguibuzcoa, pues él abandona por completo la política y decide dedicarse a la fotografía que era un arte incipiente en aquella época. Y, bueno, pues acabó convirtiéndose en el principal, en el retratista más importante del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Y ahí es como nace esta historia, ¿no? En ese local de la calle Hortaleza, en un cajón, ¿no? Nacía en un cajón. ¿Y por qué eliges a Kaulak y no a cualquiera de los otros? Por esa fotografía que había descubierto, no, aquí no está. Esa fotografía, lamentablemente, desapareció, desapareció, una pena, desapareció, pero forma parte también un poco de ese aura de las cosas que tienen que encontrar su lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que investigaste de Kaulak? Bueno, fue un proceso, el proceso de escritura o de investigación, pues a mí me lleva mucho tiempo. Yo dedico prácticamente entre un 80 y un 90% del tiempo del proceso de escritura a documentar, al proceso de documentación. Investigación, días enteros en la Biblioteca Nacional... Se nota, se nota, ¿eh? Se nota, ¿no? Sí. En Madrid hay una biblioteca fabulosa, una biblioteca municipal, que se llama la de Iván de Vargas, ¿vale? Que está en pleno centro de Madrid, muy cerquita de la calle Mayor, y ahí tienen una gran documentación fantástica y fabulosa. Entonces, con toda la documentación hay que... Se crea una urdimbre, y luego esa urdimbre la tienes que ir tejiendo poco a poco para ir ajustando los hilos y al final crear un colchón sobre el cual se apoye la trama, que al final es lo que tiene que soportar la narración y el relato. Pues se nota muchísimo el proceso de documentación en la enorme cantidad de datos que das. Es precioso como cuentas toda la transformación de la Gran Vía, que además ahora... Ayer veía algo en televisión, pero no recuerdo por qué motivo... Ah, por la Casa del Libro. Claro, que hablaban de la Casa del Libro, cumple 100 años, y coincide más o menos en el tiempo la construcción con la parte que tú cuentas de toda esa época que yo ni me imagino. Cómo era la Gran Vía, después de leer tu libro me he perdido ya. Soy incapaz de ubicar los edificios antiguos, porque para los que tenemos una edad, la Gran Vía siempre ha sido así. Los que tenemos menos de 100 años, conocemos la Gran Vía como está ahora, y tú me has descubierto un espacio que yo desconocía por completo. Sí, la Gran Vía, al igual que otra serie de alimentos Madrid, no deja de ser otro protagonista de este libro. Es otro protagonista, pero un protagonista activo, porque a diferencia que ocurre con una pequeña capital de provincias como Segovia, pues las grandes capitales van mutando constantemente. Van mutando arquitectónicamente, demográficamente, sociológicamente, y todo eso también tiene que arropar a una trama de un libro que no deja de ser un timeline, un desarrollo desde finales del siglo XIX hasta la época de la transición española, hasta la víspera prácticamente de la transición española. Sí, sí. Oye, y en todo este relato hay un montón de personajes que son reales, que son los que conviven con Kaulak de todo tipo y condición, muy conocidos, literatos, pintores, fotógrafos. En esa parte, ¿hay alguno que te hayas inventado que sea ficción? Sí, sí, te inventas. Lo bueno de basarte en documentación histórica es que caminas con mucha seguridad cuando estás relatando una ficción. Digamos que lo que te permite la historia es saltarte al vacío de la ficción pero con una red, con una red sobre la cual, bueno, pues puedes reposar y volver a levantarte al trapecio y continuar ficcionando y volver otra vez a lanzarte al vacío. Y mezclo personajes reales, Antonio Maura, Echegaray, en fin, todos los personajes de la época que estuvieron muy relacionados con Kaulak por su faceta de político, pero luego también los aderezo con otra serie de personajes que me invento. Y estos personajes que me invento, como no tienen cara, son personajes ficticios, los personajes reales sí que tienen cara porque por ese proceso de documentación les pongo, tienen su nombre y apellidos y también me permite la historia y en la documentación ponerles cara, a los personajes de ficción les pongo cara con nombres de personas reales a las que yo conozco. Entonces eso a mí me permite saber cómo son esas personas. Entonces, si yo voy definiendo un personaje de un determinado cáliz y conozco a una persona en mi vida real con aspectos comunes, le suelo poner ese nombre. Nunca se lo digo a esa persona, pero me encuentro con algunos familiares, algunos amigos, compañeros de la escuela, de la universidad, que tenían ese tipo de conexión con el personaje. Y bueno, permito al destino que se autodescubran en esos personajes. Claro, pero entonces en la parte de los años 70 o del 75, donde suponemos que todos son ficticios, pues todos son de tu entorno. Algunos de los personajes ficticios han sido compañeros de instituto, porque claro, somos de los años 70, tanto tú como yo. Bueno, pero en esa época éramos muy pequeños. Éramos muy pequeños, pero bueno, tenemos ahí cierta rémora en el recuerdo y en la memoria colectiva que nos viene muy bien. Claro, porque tienes luego esta segunda parte de la historia, que es del año 75, es más cercana a nosotros. En teoría, ¿todos los personajes son de ficción o ahí hay alguno real? No, en la época de ficción son todos ficcionados. Pero alguno te recuerda a compañeros de clase y los del psiquiátrico también. Los del psiquiátrico no son tanto personajes de ficción extraídos pensando en personajes reales, sino que son personajes ficcionados. Lo bueno que tiene cuando tú estás escribiendo, de repente empiezas a desarrollar determinado tipo de personajes y son ellos los que adquieren realmente vida. Aunque tú como autor te empieces, te empeñes en que ese personaje tiene que tomar una dirección, es el que, sin tú desearlo, está tomando las riendas de su propia vida dentro de las páginas de la novela. Oye, ¿por qué eliges ubicarlo en un psiquiátrico y no en cualquier otro lugar? Bueno, el psiquiátrico nace porque el personaje principal, que es un hijo de un comisario de policía, muy de la época de la dictadura, tremendamente fascista y con una mano dura, pues ve que su hijo es lo opuesto a él, todo lo opuesto. Y necesita castigarle por la rebeldía que él demuestra en cada expresión de... Bueno, era periodista, rebelde tenía que ser. Periodista, rebelde tenía que ser. Y, claro, comete un acto delictivo para la época, considerado delictivo. Entonces, el castigo que se le impone no es el castigo que estipula la ley, que sería pasar por una celda de una prisión, sino por una celda de un psiquiátrico, gracias a que su padre es comisario de policía. Digamos que sufre un castigo más delicado y más suave. ¿Y cuál es tu inspiración para ese psiquiátrico? Pues, curiosamente, los que seáis de Segovia y viváis aquí, pues todos conocemos el famoso Quitapesares de Segovia. Pues ahí nace, porque yo hice el servicio militar, cuando había servicio militar en la Cruz Roja, y uno de los servicios que teníamos que hacer era, bueno, pues atender a los enfermos del psiquiátrico cuando, bueno, pues saltaban el muro, la valla, o abrían la puerta y deambulaban por Segovia. Y, de repente, pues algún vecino nos llamaba y nos decía, oye, que aquí hay un señor que, bueno, parece que está un poco mal de la cabeza, y nos llamaban a nosotros en la Cruz Roja. Nosotros informamos de que se había localizado un señor, bueno, pues que estaba probablemente con una actitud un poco extraña, y decían, sí, resulta que es este señor que se ha escapado. Entonces, íbamos a recogerle y le devolvíamos otra vez al psiquiátrico de Quitapesares. Entonces, por aquel entonces tenía 16, 17 años, ¿no? Entonces, entrar en un psiquiátrico, aunque sea vestido de Cruz Roja, impresionaba mucho, ¿no? Ver a personas en un estado demencial, pues deambulando, por el patio, etc., pues causaba impresión, ¿no? Entonces, cuando surgió la idea de localizar, de dar forma física al... A su vejano y al espacio. Al su vejano y al espacio, pues de repente dije, bueno, pues me voy a inspirar en ese espacio que conozco por mi experiencia vital cuando era soldado de la Cruz Roja. Pero coinciden los jardines y la descripción. Coinciden los jardines, todo el desarrollo, todos los capítulos que suceden en los jardines, los pinos, etc., todo está localizado allí, sí. Y además la edad del personaje es similar, entonces, a esa, ¿no? Es similar, seguramente, sí. 17, 18. Sí, sí, sí. Es importante al menos tener referencias experienciales, porque son asideros que te dan mucha garantía de veracidad, ¿no?, sobre lo que estás escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y esos personajes en quién están inspirados? Ese señor tan malo. Hay un malo aquí. Hay un malo malísimo. Hay varios malos, pero también los hay muy buenos, ¿eh? Bueno, pero hay malos que son malos por otras cuestiones, ¿no?, por una maldad interior, ¿no? Como el malo del libro, ¿a quién te recuerda? Sí, pero si te fijas, no hay maldad por maldad. En el fondo no deja de ser una novela de amor y también una novela de desamor, ¿no? Porque muchos de los, al final, los actos que guían nuestra mano, ¿vale?, pues son guiados por el amor o por el desamor, tanto por uno o por lo otro, ¿no? Y tanto es válido lo uno como lo otro, ¿no? Y cada uno tiene que asumir las consecuencias de los actos que comete por amor y de los actos que comete por desamor, ¿no? Entonces ese malo, que es el superintendente, el director del centro psiquiátrico, también actúa por desamor. Actúa por desamor, ¿no? Entonces, ¿se le puede culpabilizar? Pues habrá que ponerse en la piel de él, ¿no? No le vamos a juzgar nosotros, sí. Nosotros no le vamos a juzgar, ¿no? Pero alguien le tendrá que juzgar, sí. ¿Y tiene algo que ver este amor, desamor, con que sea un negativo la portada? Sí, bueno, a mí, como sabes, me gusta mucho el mundo del diseño, etc. Esa es una foto real de Kaula, que estará por aquí en las paredes, en una de estas paredes está, y se juega con el negativo de cristal, que realmente los originales de la fotografía son los negativos, y lo que hacemos en el laboratorio es positivarlos, ¿no? De volverles a la vida, ¿no? Porque el negativo, es muy difícil reconocer al personaje, pero gracias a la intervención humana, pues de repente vuelven a la vida, ¿no? Que es un poco lo que también está detrás de los personajes de ficción, ¿no? Con la mano del autor, el personaje vuelve a la vida, y el fotógrafo cuando dispara en un formato de, como en esta época, que eran fotos de gelatina y de cristal, pues con la intervención en el laboratorio les devuelve a la vida, ¿no? De repente surgen, ¿no? Y al final, pues están aquí presentes estos personajes, gracias a la intervención del laboratorio, ¿no? Y de la mano del ser humano. Pues sí, negativo y con un disparo bien grande. Con un disparo bien grande, sí. Un disparo bien grande. ¿Qué tienes aquí? Oye, y yo cuando leí el libro este de Kaula, dije, ¿pero qué no nos has contado? Porque tú me dices que es un crápula, pero en la novela no lo cuentas. Que sea un crápula, hablas bastante bien del artista. Sí. Pero a mí ya me apetece conocer anécdotas que no estén aquí. De esa vida de crápula. Sí, bueno, hay muchas. Sí, es un crápula tremendo. La verdad que tuve una... Me di un poco de rabia porque cuando estaba en esa fase de documentación con el amigo publicista, él me dijo, ay, pues quien le llegó a conocer es una tía mía que tiene 98 años, que te puede contar cosas y tal. Ay, me encantaría conocerla porque me puede dar detalles de primera mano, ¿no? Entonces, cuando había avanzado ya un poco el proceso de documentación, volví a contactar con él para tratar de concertar una cita con el familiar. Y lamentablemente dijo, ay, fallecí hace unos meses y tal, y me quedé sin esa gran oportunidad, ¿no? Pero él sí que me proporcionó, bueno, algunos datos valiosísimos, además de primera mano, ¿no? Que él estaba considerado en la familia como un enorme creativo. Había sido compositor de vals, había iniciado su trayectoria artística como pintor, y que firmaba como vascano, que son las de Antonio Cánovas del Castillo, pues las letras, hacía un tetris ahí de letras y firmaba como vascano. Bueno, también fue el fundador de la Real Sociedad Fotográfica, escribía artículos, hablaba cuatro idiomas, y luego, anécdotas así curiosas, era profundamente monárquico, muy, muy monárquico, estaba absolutamente en contra de la... Era muy, muy religioso, muy religioso, estaba en contra de la República, la República no le gustaba nada, y de hecho llevaba una cruz colgada, ¿vale?, que estaba vaciada por dentro, y cuando en un momento de exaltación siempre, de conversaciones de tintes políticos, se sacaba la cruz, la abría y sacaba el papelito y que ponía me cago en la República, ¿no?, y luego lo volvía a meter, ¿no?, para que veáis un poco cómo era este personaje, ¿no? Es curioso porque también fue un gran fotógrafo, un gran retardista de toreros, porque el mundo del toreo en aquella época era como lo que puede ser hoy, pues no lo sé, una estrella del rock, una rock star, ¿no?, pues el mundo del toreo era tremendo, ¿no?, y por su estudio, pues pasaban muchos toreros, pero él era profundamente antitaurino, es curioso, ¿no?, porque por un lado retrataba los fotógrafos, pero por otro lado estaba absolutamente en contra del maltrato del toro en las plazas del toro, consideraba que el toro era un animal noble, que tenía que estar en el campo y no le entraba en su cabeza cómo se podía torturar si era un animal, ¿no?, pero luego todos los fotógrafos se pirraban, por ser fotografiados por él, ¿no?, por Kaulac. Sí, además tú eliges contar justo una de las sesiones de uno de los toreros, me apunté el nombre, la de Matajari. Sí, Matajari. Alfonso XIII. Alfonso XIII y Granero, el torero. Imagino que están seleccionados, ¿por qué seleccionaste a esos personajes? Alfonso XIII lo podemos entender, ¿no? Sí, de hecho tenemos aquí un retrato de Alfonso XIII, que me ha llamado mucho la atención, porque esos deben de ser muy difíciles de conseguir, ¿no? Si son anónimos es más fácil, pero ¿cómo has conseguido el de Alfonso XIII? Pues el retrato de Alfonso XIII, azar es de la vida, ¿eh? Claro, es que... Fíjate, azar es de la vida. Digo, este es real. Sí, sí, azar es de la vida. Dos veces real. Sí, pues un día en las galerías Piquer del Rastro, bueno, pues estaba allí en una tienda de antigüedades, ojeando libros, y de repente en uno de los libros, en una librería de lance de libros de viejo, pues de repente lo abro y aparece ese retrato. Y digo, guau, ¿esto qué es, no? Entonces yo casi me pongo nervioso, me pongo nervioso lo vuelvo a meter en el libro, y le digo al señor, este libro y tal. Y le digo, bueno, pues por 10 euros te lo llevas. Y yo me lo llevé, y él no era consciente de que dentro tenía un magnífico retrato de Kaulak, ¿no? Entonces al final, si es que me está poniendo el destino en las manos, escribir un libro sobre Kaulak, ¿no? Igual sí que sabía que había un retrato, pero no conocía la importancia, ¿no? De fotógrafo. Eso nunca lo sabremos tampoco. Sí, es que yo que compro libros antiguos, por correo, por internet, ¿no? Ahora lo compramos todo en toda colección. A veces te vienen tesoros dentro. Te dices, perdona si esto vale más que el libro. El propio libro, sí. Pero claro, te lo han mandado probablemente sin saber, que ahí hay un encarte. O con dedicatorias. Sí, que tiene ese valor. Es lo que pasa con las cosas antiguas, ¿no? Que hay gente que no sabe lo que valen. Sí. A lo mejor no valen nada, y somos tú y yo los que estamos aquí pensando que... Bueno, me imagino que al final el valor lo otorga el tiempo, al final el valor lo da el tiempo, sí. Bueno, y entonces, que eliges a Alfonso XIII me parece normal, porque además es que es el que le da el sello real, que aparece en todas tus fotografías, ¿no? Sí. Que yo no recuerdo, tú lo cuentas, ¿no? Cómo se conseguía el sello real. Era difícil. Sí, era muy difícil. Era muy difícil. Pues es cuando empieza a utilizarse la fotografía como elemento propagandístico del poder. Eso se utiliza en España por parte de la monarquía y también en otros países. Y los fotógrafos que empiezan a desarrollar la fotografía, el marchamo del poder en sus fotografías, pues les daba una categoría tremenda, ¿no? Y la posibilidad de captar nuevos clientes, ¿no? Cuando los fotógrafos fotografían a los reyes y los reyes les otorgan, digamos, el beneplácito de utilizar la corona en sus cartones, ¿vale? Se utiliza casi como branding, ¿no? Y, claro, la gente noble, la gente pudiente, que admiraba a la monarquía, pues deseas imitarla en todos los sentidos, ¿no? Y el modo de acceder a esa imitación era si al rey le fotografía Kaulak, si a mí me fotografía Kaulak, pues me sitúo más o menos a su lado, ¿no? Y ese marchamo que tiene Kaulak también lo tienen otros como Lauren, Franzen, etc., que son como los grandes nombres de la fotografía en España de principios de siglo. O comercios, ¿no? Que sabemos que hay comercios también con el emblema. Sí, 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 claro, efectivamente. Pero, mira, pues ahí lo tienes. Los proveedores reales, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que tienen... Usted como proveedor leal, le otorgo el beneplácito de utilizar mi corona para que diga al resto de sus clientes que es proveedor de la realeza, ¿no? Sí, y claro, es que también lo comentas sobre la real sociedad fotográfica. Efectivamente, sí, sí, la real sociedad fotográfica. Tienes alguna otra referencia y es esta, es cuando se convierte... Claro, claro. ...en real. En real, ¿no? Porque la fotografía era un tipo de afición, ¿vale? Que solamente podían acceder a ella la gente pudiente, por comprar los equipos, las cámaras, los viajes que hacían, ¿vale? Esos famosos viajes en grupo que hacían a los alrededores de Madrid, pues no todo el mundo tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, tener el sello o que sea el aval del monarca, pues lo que hace es difundir aún más, asentar y anclar a tierra una afición de cara a convertirse en oficio, ¿no? Como ocurre años después. Oye, ¿y por qué Matajari? Porque justo las fotografías de Matajari no están identificadas, como creo recordar, ¿no? Que no aparece el nombre de ella, aunque se sabe, Santiago de Gil las tiene muy identificadas, a través del ABC y a través de... El ABC, el ABC. Después de esos días enteros en la Biblioteca Nacional, ¿vale? Documentándote y documentándote y documentándote, pues claro, el ABC es uno de los pocos periódicos españoles que tiene más de 120 años de historia, ¿no? Y un archivo... Y un archivo de todo tipo, fotográfico, ilustrativo, de grandes escritores, en fin, ¿no? Entonces, descubrí que Matajari había visitado España no como Matajari, sino en su rol de bailarina, ¿vale? Las vicetibles, ¿no? Que eran lo que se llevaba en aquella época, ¿no? Las cupletistas, etc. Entonces, en una de las giras europeas que hizo Matajari, pues visitó Madrid y el dueño del local, pues tenía muchos contactos con los fotógrafos y decía, oye, pues puedes fotografiar a esta bailarina tan famosa, ¿vale? Y utilizarla para también, pues como tú, para promocionarte, como en los carteles del exterior del teatro, ¿no? Y claro, lo que hago es edulcorar un poco la presencia de la Matajari bailarina, con lo que llegaría a ser años después la Matajari espía, ¿no? Bueno, está bien contado un poco la intriga, ¿no? Pero de esta señora, ¿por qué fue al estudio de Caula? Que no se sabe. A lo mejor no tenía ningún motivo, pero yo creo que conectas ahí con Sánchez Vigil, ¿no? Con cierta idea conspiranoica. Sí. De que algo estaba buscando, como espía. Y de que algo también estaba sucediendo en el entorno político de la España de la época, ¿no? Que es una España convulsa, que es un país que se sitúa neutralmente al borde de, en los primeros años del siglo, con una guerra mundial en ciernes, en fin. Había que condensar todo ese tipo de actividad sociopolítica con algo más erótico, ¿no? Ya, pero es interesante que incluso con esta afirmación, ¿no? Estás introduciendo un relato en base a suposiciones que en el fondo son históricas. Es que tu libro es como un libro de historia, incluso cuando imaginas, ¿no? Es que supongo que esto es fruto de tu erudicción, que es que sabes tanto, claro, que te vas ahí por la historia y por los hechos. Y por los cerros de Úbeda también. Cuando cuentas algo, no. Y oye, ¿y por los cerros de Úbeda? Cuando viajan, no, por Úbeda no viajan, haciendo fotos, digo, con su hermano. No, pero sí, con su hermano, de hecho, su hermano Máximo. Que me lo llevas de viaje, pero no vais por Úbeda. Sí, su hermano Máximo es el que le introducen. Pero vais por los cerros de Segovia. Se van por esas excursiones que organizan. Que no sé si lo haces a propósito. ¿Le llevas por Segovia por ser tú de Segovia? O porque le podías haber llevado, porque hizo muchas fotos en otros lugares, ¿no? Sí, pero el hecho de que aparezca Segovia en este libro no es gratuito. Es por esas excursiones que organizaban. Porque por aquella época el mundo de la fotografía requería muchísima paciencia. Especialmente los retratos. Tenías a la persona diez minutos erguida, hasta que, para tomar la fotografía. Entonces, el paisajismo te permitía esas grandes exposiciones sin ningún tipo de problema. Entonces, los grandes paisajistas de principios de siglo, que Caulac fue uno de ellos, pues pasaron por la sierra de Navacerrada. Entonces, el hecho de ubicar Segovia por proximidad, pues yo creo que era también un poco por cariño a la ciudad. Aquí sale Segovia por algo, sí. Igual que toda la época pictorialista, porque conocemos a Caulac más como retratista, ¿no? Pero toda la época pictorialista la cuentas muy bien, ¿no? Toda esa obsesión suya por conseguir un relato en una fotografía. Sí. De hecho, él desarrolla su faceta pictorialista del paisaje natural, luego la desarrolla con el paisaje urbano. Y gana muchísimo dinero con la producción de lo que conocemos hoy como las postales de regalo, las postales de viajes. Pues él es uno de los iniciadores de fotografiar los grandes monumentos de las ciudades, etc. Y gracias a Heusser y Menet, que son como los grandes impresores de la fotografía de la época, él comienza a producir postales de sus viajes que luego vende en series. Desde Toledo, en Segovia también pasa por Alcalá de Henares, por esas ciudades monumentales, pues él es uno de los primeros en elaborar una serie de postales que la gente se sella y luego se envía por correo. O sea, que en ese sentido también es uno de los impulsores del servicio postal de correos. Oye, ¿y tú has visto algún cuadro de su faceta pictórica? Sí. Bueno, era mejor fotógrafo que pintor. Es que eso he leído y es una constante. Fíjate que los inventores de la fotografía inventan la fotografía porque no saben pintar. Es una de sus grandes frustraciones. Pero el Photoshop... Que pinte solo aquí el cacharro, ¿no? El Photoshop de la época eran pintores. Sí, y él escribe un libro sobre... Claro. Eso no lo cuentas, ¿no? Que tiene un libro sobre retoque fotográfico. Sí, tiene un libro, como retoque fotográfico. Pues mira, tienes que hacer una tercera edición. Sí, los primeros fotógrafos fueron antes pintores e ilustradores. Porque dan el salto de la pintura a la fotografía. Y vuelcan en la fotografía lo que saben de pintura. Y saben de pintura más que un fotógrafo de fotografía. Porque saben de composición, de luz, de cómo tratar a los elementos, los reflejos, etc. Y de repente encuentran en la fotografía y todo ese conocimiento de la pintura la vuelcan en la fotografía. Y cuando surgen los retratos de estudio, de hecho, Caulac tiene varios empleados que son grandes pintores. Él había estudiado en la escuela de Carlos de Aes, que es uno de los grandes paisajistas de la historia de la pintura de principios del siglo de España. Y él retoca los fotógrafos. ¿Y alguna de estas están retocadas? No, estas no están retocadas. Las que suelen retocar son las de formato un poco más grande. Las de formato grande que me imagino que el tiempo las habrá destruido. Pero sí que se suelen retocar los cristales. Los cristales se retocan. ¿Cristales no tienes? Cristales tengo dos. ¿Dónde estarán? Cristales tengo dos a buen recaudo. Que son tremendamente delicados los cristales. Son muy, muy, y muy caros. Eso ya te lo garantizo. Y muy difíciles de encontrar. Muy, muy caros y muy difíciles de encontrar. Claro, sí, sí. Pero bueno, si el que al final sabe buscar, encuentra, ¿eh? Ya. Encuentra cristales, sí. Bueno, un día que vayas por el rastro me avisas. Y miramos, a ver, a ver qué más cositas. Oye, ¿por qué te vas a Leganés? ¿Por qué no pones el psiquiátrico en Segovia? Leganés es una de esas ciudades anodinas. Uy, pues yo vivo en Alcorcón, te lo había dicho. Entonces, bueno, si hay que hacer una revisión, pues tenemos Alcorcón. No, Costa Marrón, Leganés, Móstoles y Alcorcón. Claro, todos esos, la periferia de Madrid es muy anodina. Entonces, el entorno anodino quería reflejarlo ahí también, ¿no? Si Leganés, a día de hoy, espero que no haya nadie de Leganés y luego me espere a la salida con cuatro amigos. Si Leganés, a día de hoy, es anodino como tal, pues imagínate hace 100 años, ¿no? Como debía ser, ¿no? Entonces, sí que me apetecía que en la época de la transición, en el 75, tuviera todavía ese aspecto anodino. Y por eso sitúo el psiquiátrico ahí en Leganés. Pues te diré que no tengo ni idea. Si me dijeses Móstoles, te venían los del 2 de mayo y sí, no salías de aquí. Y no salías de aquí. Andando no saldría. Leganés, la verdad, que no lo sé. Vas a tener razón. Sí, sí. Leganés tenía el monstruo de Leganés, decían. Sí, sí. Pero nada más. Y a ver, no sé qué más preguntarte. De repente tengo mucha curiosidad por saber qué piensa la gente. Ah, fenomenal. Sí, sí, sí. Pero sí quería como volver al vínculo que existe entre una historia y otra, que es Demetrio. Sí, sí. Cuando ves, conoces a Demetrio, conoces esa caja que tiene ahí debajo de su cama y su leica, ya entiendes que la conexión entre ambas historias es Demetrio, ese señor que está ahí. Sí. Y entonces a mí me encanta, yo soy una petarda que cuando voy a cine y tal, lo primero que hago es buscar el final de las películas y de los libros. Yo primero me busco el final y así no tengo prisa por acabarlo porque me detengo en los detalles, no necesito saber cómo acaba. Y con tu libro me pasó que yo ya sabía el final. Y entonces puedes, porque el final es Demetrio, ¿no? Demetrio es el libro. Y entonces te puedes detener en una historia que está llena de subtramas, que es aquí lo importante. Y son las que no conoces y entonces me parece eso muy interesante como estructura narrativa. Sabes, que el interés esté en todo lo demás, no en descubrir quién mató a Caulac. Claro, hay dos cosas que desarrollé en este, comencé con este libro y continúe con el de las manos llenas, la historia del traslado de obras de arte del Museo del Prado a Valencia. Y además es en la que me siento muy cómodo precisamente por todo ese proceso intenso de documentación. Que a mí me gusta llamarlo el estilo narrativo de serrucho. Es como todo lo que, el pasado, es como cuando un serrucho corta un pedazo de madera, en el impulso de atrás hacia adelante, las astillas de atrás se clavan en la parte de adelante y cuando retrocedes, las astillas de adelante se clavan en la de detrás. Y me gusta esa estructura narrativa porque refleja un poco cómo es el ser humano. Nosotros somos producto de nuestro pasado y seremos, nuestro legado será lo que hagamos ahora en el presente. Entonces, eso lo desarrollo en esta novela y también lo volví a aplicar en la de las manos llenas. Y es un zigzag, es un ir y volver en un flashback constante que está muy justificado por esa urdimbre que decía antes de personajes, datos, novelas, consecuencias, decisiones. Porque cuando tomas una decisión, estás rechazando otra. Entonces, el personaje toma una decisión y es consciente de esa decisión que toma y la está pagando el resto de su vida y José Antonio Sobejano va a tomar decisiones que son decisivas para el resto de su vida en base al pasado de otras personas. Cómo influyen las decisiones de otras personas en nuestro presente y cómo las que tomemos nosotros en nuestro presente influirán en el futuro de otras personas. Entonces, ahí me siento muy cómodo a la hora de trazar un relato narrativo, en ese serrucho de ida y vuelta. Y eso es lo que el lector no se imagina. Eso es lo bonito, que estás avanzando y no sabes nunca hasta dónde vas a ir y hasta dónde vas a volver. Entonces, ahí es muy interesante, está muy bien. No sé si quieres que abramos ronda de preguntas o no hay preguntas. ¿El libro que has escrito por necesidad de dar a conocer al fotógrafo o lo has utilizado como excusado para tu faceta de escritor? Bueno, pues gracias por la pregunta porque está muy bien, muy interesante. Pues yo escribo para aprender y para conocer. Del mismo modo que el movimiento se demuestra andando o tú demuestras saber montar en bicicleta montando en bicicleta, yo tengo mucha necesidad de conocer y para conocer sobre algo escribo sobre ello. Cuando te sientes muy, muy motivado por un tema en concreto, el mejor modo de conocerlo es escribir sobre él. Es como cuando hacemos la lista de la compra, necesitamos escribir lo que compramos para que no se nos olvide. Pues a mí me ocurre lo mismo cuando algo me motiva lo suficiente y necesito conocerlo en profundidad. Me sucede con la vida de Kaulak, este personaje que un día llegó a mis manos, que se llamaba Antonio Canovas del Castillo, y dije, oye, este personaje cada vez que profundizo más en su vida, quiero conocer más sobre él. Pues el paso siguiente es, quiero escribir más sobre él. Y me ocurrió también con el caso del traslado de las obras del Museo del Prado a Valencia. Porque en una época de preguerra civil en España, el gobierno decide nombrar a María Teresa León una mujer, que están absolutamente relegadas a un segundo plano, le responsabiliza el traslado del Museo del Prado, es decir, la joya de la corona y, como decía Azaña, más importante que la monarquía y la república juntos. Y por qué cuando la obra magna del Museo del Prado, que son las meninas, llegan sanas y salvas a Valencia, ella tira la toalla y renuncia. Entonces dice, guau, aquí hay algo, ¿por qué ha sucedido esto? Y en ese momento la espita se enciende y dice, necesito conocer esto y para conocerlo en profundidad hay que escribir sobre ello. Y sale una novela. Y me ocurrió lo mismo con este personaje, me ocurrió lo mismo con María Teresa León, y ahora estoy con otra cosa que también me llama mucho la atención y hay que seguir escribiendo sobre ella. Pero el proceso de documentación es divertidísimo, es lo que más, casi me gusta más documentarme que escribir. ¿Y por qué no haces una tesis doctoral? ¿Sobre? Pues solo Caula ya te daba para una tesis. Bueno, habría que, a lo mejor, el libro está abierto, o sea, termina abierto como para dar una segunda oportunidad. No tanto a Caula, pero a lo mejor así a Sobejano, ¿no? Al protagonista, ¿no? Bueno, a Sobejano no lo conviertas en tesis doctoral, que sería ChatGPT. ChatGPT, cuatro. Pero sí, sí, porque como académico serías excelente. Ya lo eres, porque eres profesor, pero todo esto, bueno, se podría trasladar perfectamente. Podrías colegiarte con Sánchez Vigil ahí en las tertulias. No, la verdad que Sánchez Vigil es fenomenal. Es curioso porque a raíz de este nexo en común de Caula, pues ha nacido una gran amistad. Le pedí con cariño que me escribiera el prólogo y él encantadísimo y la verdad que, vamos, el prólogo quedó emocionante. Sí, sí, la verdad que estaré muy agradecido, sí. Es muy bonito. No sé si había más preguntas. Mira, es que cuchichean. Hombre, Andrés, Andrés, te estábamos esperando. Te habíamos reservado aquí en primera fila. Yo, nada, únicamente quería hacer como empieza la reflexión porque he tenido la suerte de poder leer el libro y la verdad que me ha encantado. Y ver cómo la fotografía de la época y cómo va entratando y mezclando la situación histórica que aprendemos mucho, además. Y recordamos la historia en este libro. Y, además, poniéndonos en relación con esa vida, ese devenir, día a día en ese sanatorio, con los protagonistas, con Deméterio, que es una mitad. Y cómo está poniéndonos toda la situación, todo el panorama, escribiendo y volviendo en el tiempo. Es decir, esa mezcla del antes y el ahora, cuando están viviendo en el sanatorio, con esa peculiaridad de ese director. Es increíble. Y, además, a mí me ha encantado cómo ya lo ha puesto en relación todo esto que tiene que ver con la historia, como hemos podido recordar, y la trama, la intriga que tiene en todo momento. Estás viendo, ya no tanto, como decías antes, quién finalmente es el que mata a Cábala. Pero, en fin, no digo más porque hay que leer el libro. Sí. En definitiva, me ha gustado mucho y creo que, además, con mucha profesionalidad y muy bien documentado, como lo mismo ha expresado. Y, desde luego, a los amantes de la ortografía y los que no la conocemos, también es una clara muestra, que aprendes mucho por toda la parte técnica que tiene en cuanto a la ortografía y toda la descripción de la época, de todos los personajes de entonces, de todos los ámbitos importantes y conocidos, los escritores, todos los que van pasando por la obra de Madrid de la época, toda la descripción de las calles y de todas las ampliaciones de las obras, en fin, los haces, características de entonces, establecimientos varios, en fin, enhorabuena, porque a mí me ha gustado muchísimo y en cuatro así momentos, ¡pum!, lo pude leer. Genial, muchas gracias, gracias Andrés. No lo quiero dejar, pero quiero desvelar cómo llega al final. ¿Cómo llega al final? Sí, sobre todo el cómo. Bueno, oye, y hablando del antes, el ahora, es que tú describes muy bien cómo es un retrato fotográfico, en palabras de Kaulak, luego lo describes en el presente, no, el presente es el año 75, cuando José Antonio le hace fotos a Laura, y si lo trasladamos ahora, ¿cuál sería el camino? Porque fíjate, desde que hablas de Kaulak, minutos para hacer una fotografía, una escenografía pensadísima, un estudio de la luz, minutos, horas, ¿no? Tú hablas de que pasaban horas ahí. Horas, horas, sí, sí, sí. Luego con la Leica hace el chico un montón de fotos en un jardín, ¿y ahora qué? Pues yo creo que ahora sería el selfie, ¿no? El selfie del móvil, ¿no? Ya no hay ni fotógrafo. Sí, pero es curioso porque, como la fotografía ha pasado a ser un patrimonio de todos, ¿no? De todos, y que por muy buena cámara que tengamos, o muy buenos móviles, con una grandísima resolución, detrás de un objetivo hay un ojo que mira. Y es lo más importante, el ojo que mira, el ojo que mira, ¿no? Todos tenemos un móvil en la mano, todos podemos hacer fotografías, pero no todo el mundo es fotógrafo, no todo el mundo es fotógrafo. Entonces, detrás de ese selfie o de esa cámara o de ese objetivo, lo que importa es el modo de mirar, que es lo que realmente hace relevante el valor de una fotografía, ¿no? Cuando vemos fotografías en el móvil las vemos así, ¿no? Pero cuando hay alguien que sabe mirar, ups, nos paramos, ¿no? Y decimos, wow, esta persona sabe mirar, ¿no? Y es fantástico descubrir a gente que con un móvil hace fotografías maravillosas y es decepcionante gente que con un camarón estupendo no hace nada, no hace nada, ¿no? La presume, ¿no? Dice, mira qué camarón me he comprado por 3.000 euros, fenomenal. Pero lo que importa siempre es el ojo y la intención que hay detrás de la fotografía. Estoy de acuerdo. Miramos a ver, ¿quién cuchicheaba por dónde? ¿Tú te has dado cuenta? Yo no. Pues es que no sé si a lo mejor la gente está interesada en adquirir tu libro, no sé si tendríamos que dejarles un ratito antes de que nos echen. No, como queráis. Si tenéis alguna pregunta más, alguna duda, sugerencia, pues... Ah, no. Pues si quieres finalizamos. Pues no sé qué decir. Con mi placer. Sí, porque yo me pasaría hablando contigo hasta mañana, pero no sé cuál es el timing. No sé, creo que cerramos a las 8, creo. Pero bueno, que es viernes y hay que irse a ver un paseo. Vale, como queráis. Pues entonces yo lo que te dejo es atendiendo a tus lectores. Fantástico, sí, sí. Y yo me quedo aquí contigo. A mí me gustaría dar un aplauso al público, faltaría más por haber venido. Vale, aquí también. Y que disfrutes de la exposición. ¡Suscríbete al canal!